Bienvenidos a nuestro webinar del día 21 de mayo. Es de verdad que un placer estar con todos ustedes aquí. El día de hoy estamos comenzando a darnos golpe con la plataforma de Jitsi, porque la plataforma de Jitsi nos va a permitir poder realizar una mejor formación. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de la plataforma de Jitsi? La plataforma de Jitsi, la idea es que podamos tener un horario de clases, un horario de clases y un horario de análisis constante en el mercado. No es igual que analicemos y que tú me estés pasando, aunque ha servido de mucho la herramienta del Telegram, que ha servido muchísimo la herramienta del Telegram, no es lo mismo, es que tú, por ejemplo, estés analizando un gráfico y que tú me puedas compartir a la hora de trazar o a la hora de que tengas una duda en vivo. Antonio, por favor, compárteme un gráfico. Voy ahora mismo, porque acabo de, acabo de cerrar el BetaRate, porque vengo un poquito de espacio, pero lo estoy abriendo otra vez. Ok. Paso. Mira que comparte la pantalla. Quédate un segundo, que lo voy a esperar un poquito lento. Ok. O Álvaro, cualquiera de los dos, puede compartir la pantalla. Sí, mira, ya lo tengo. Sí, ya está sonando que está llegando el BetaRate. Fíjate, la diferencia que hay... La diferencia que, por ejemplo, Antonio o Albert, vamos a ver, esta es la pantalla de Albert, Está como lento. Ok, aquí tenemos la pantalla de Albert y que él me pueda preguntar cualquier pregunta, o sea, cualquier duda que tenga ahora mismo sobre este gráfico. Y yo le puedo decir, mira, no veo ahora mismo, no veo ahora mismo nada claro en esta temporalidad, Pásate para, por ejemplo, pásate para H4 y que él lo pueda ver. O que yo, por ejemplo, le pueda decir... Que yo le pueda decir, mira, traza una línea que tome en cuenta este punto, Este punto y este punto aquí abajo, ¿no? Y que él lo pueda hacer. Y que yo le pueda decir, ahora fíjate, Albert, fíjate que estás en una tendencia bajista, fíjate que te valido aquí, te valido aquí, te valido aquí, te valido aquí. Fíjate lo práctico que va a ser de ahora en adelante las clases en el día a día de lo que va a ser DINCA. Ahora, imagínense que vamos a tener, vamos a tener que elegir un horario, un horario de clases. Yo creo que va a tener que ser en la noche para que puedan asistir la mayor cantidad de alumnos, ¿no? Y para poder aprovechar mejor las clases. Vamos a tener un salón. Vamos a tener lo que es un salón. ¿Qué les parece? Es que es un gran avance. Todavía ustedes no tienen la idea, o sea, es que ni yo mismo tengo la idea del avance que va a significar esto. No, esto es simplemente lo que, Rodrigo, ¿cómo estás? Estás en, Rodrigo, estás aquí en, 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 Gipsy. Sería bueno que todos estuvieran en Gipsy. Fíjense algo, chicos. El mes, aunque todavía estamos a día 21, todavía falta para que termine el mes. El mes ha sido algo complicado, ¿no? Voy a, quiero que me vean la cara a mí ahora. El mes ha sido algo complicado. Teníamos mucho tiempo que no salíamos de un maratón con muchísimas ganancias, ¿no? Teníamos mucho tiempo que no salíamos de maratón con muchísimas ganancias. Teníamos un tiempo con maratones de 3, 4 mil pips de ganancias. Y este maratón, creo que apenas va a superar el 15, el 20% de beneficio. Es, es lastimoso porque, eh, quería que fuera mejor. Pero, esto me permite a mí que hablemos un rato, que hablemos un rato sobre trading en la zona. ¿Quién ha leído trading en la zona? ¿Quién ha leído trading en la zona? Yo creo que Carolina ya se conectó. Creo que Carolina ya se conectó. ¿No? ¿Quién no ha leído trading en la zona? A ver. Fíjense. Trading en la zona es un libro. Bruno, ¿quién dice que no lo ha leído? Yo. Yo es Kevin. Es que, como no dicen nombre, entonces no sé quién me está contestando. ¿No? Fíjense que también tienen la posibilidad de levantar la manito, haciendo clic aquí, encima de la foto. Hay la posibilidad de levantar la manito para poder saber quién está hablando, ¿no? Entonces, fíjense. ¿De qué se trata trading en la zona? Trading en la zona se trata de un psiquiatra, que también es trader, que él se encarga de analizar a los traders, o se encargaba, es lo que él escribe en su libro, él se encargaba de analizar a los traders más rentables del mercado. O sea, él trata de analizar cuáles son las condiciones y cuál es el comportamiento de los traders que son rentables en el mercado. Básicamente, el comportamiento del trader exitoso, el comportamiento del trader que demuestra en sí que es... ¿Se escucha o no se está escuchando? Sí. Ok, fíjense. Entonces, ¿qué hace el trader que es exitoso? El trader exitoso, lo primero que tiene que hacer es tener confianza en su sistema de trading, ¿no? Porque un trader que no tenga confianza en su sistema... No. Gracias. Gracias. Entonces, cuando el trader le produce picor, entrar en una operación, pues comienza su adebaku. ¿A qué me refiero adebaku? Fíjate, voy a tomar el gráfico de Albert. Fíjate que aquí Albert tiene un gráfico. Yo voy a trazarlo. Yo lo voy a trazar. Y según nuestro sistema de trading... ¿No estás viendo la pantalla? Ok. ¿No están viendo mi pantalla? No, yo no. Ok, vamos a ver todo. Vamos a ver cómo hago aquí para que puedan ver mi pantalla. Ahora sí la están viendo, ¿no? Sí. Ok, ahora fíjate. Nosotros estamos viendo el gráfico de ALA. ¿No? Ahora vamos a ver. Según el sistema Autonacci, aquí había una entrada. Según el sistema Autonacci, aquí había otra entrada. Según el sistema Autonacci, aquí había otra entrada. Pero va a haber ocasiones, va a haber ocasiones que el precio no va a ser lo que tú quieres que haga. O sea, es que el precio va a subir, te va a tocar el stop y luego va a ser lo que tiene que ser. O sencillamente, el precio va a decir, bueno, mira, yo no voy a hacer lo que tú crees que tú estás haciendo y voy a agarrar y voy a cambiar la dirección de lo que te he venido mostrando durante todo este tiempo. O también cabe la posibilidad de que el precio comience, comience a ser un rango hasta que le dé la gana comenzar a moverse en la dirección que tú estabas planeando. En cualquiera de estos dos escenarios, en cualquiera de estos dos escenarios, en cualquiera de estos dos escenarios, pues el trader tiene que tener confianza en lo que está haciendo. Fíjate, aquí tienes dos operaciones donde te salió bien la operativa. Aquí, te salió mal. Pero antes de estas dos operaciones, tuviste 100 operaciones ganadoras. 100 operaciones ganadoras. Entonces, porque te haya salido mal esta entrada, tú no puedes caer en el error, caer en el error de cambiar de sistema de trading. Porque si tú cambias el sistema de trading, estás cayendo en lo que hemos hablado muchísimas veces durante todos estos meses de formación, que vas a comenzar a buscar un nuevo sistema de trading y vas a continuar siendo siempre el eterno novato. Un novato eterno, un novato eterno donde jamás vas a terminar de aprender nada. En el libro Trading en la zona, el psiquiatra que está dando esa clase o el que está escribiendo ese libro, que me permite a mí dar esta clase en este momento, dice que el trader exitoso es aquel que entiende que cada operación que se realiza en el mercado, cada entrada que entiende el mismo riesgo, que cada entrada es individual, que no tiene que ver que tú tengas 100 operaciones ganadoras, porque después que tú haces esas 100 operaciones ganadoras, te puede venir una racha de 20 operaciones perdedoras. Y todas van a mantener el mismo riesgo. La diferencia está en que los traders que entienden que una operación perdedora no significa que la próxima que va a ser también tiene que ser perdedora, son los traders que a final de, ni siquiera a final de mes, sino que a final de año, son los traders que han acumulado una mayor cantidad de riqueza, una mayor rentabilidad, una mayor consistencia. Porque confían en sí mismos, porque es que el factor confianza en tu trading, el factor confianza en tu trading, pues pesa, pesa muchísimo, pesa muchísimo. Ahora, ¿Cómo ganas tú la confianza? ¿Cómo creen ustedes que pueden ganar confianza en su trading? ¿Cómo piensas que vas a ganar confianza? ¿No? A ver, ¿Quién me dice? ¿Cómo creen que van a ganar confianza? ¿Pactés? ¿Conocer tu estrategia? Bactés, gestión de capital, una gestión de capital sana, una gestión de capital acorde a lo que tú estás operando, una gestión de capital que te permita a ti ganar dinero y que te permita soportar los embates del precio, Los embates del precio, porque mientras que tú, mientras que tú estés operando para hacerte rico en una operación, al único que estás haciendo rico es al broker. El único que estás haciendo rico es al broker. Fíjense en una cosa. Cuando hablamos de sistemas de trading, cuando hablamos de sistemas de trading, que muchos se confunden, muchos se confunden, muchos tienden a confundirse. El sistema de trading con las checklists son dos cosas completamente diferentes. Tú tienes que tener claro, tienes que tener claro cuál es tu método de trading que tú estás persiguiendo, el método de trading que tú necesitas para ser exitoso, porque no todos tenemos el mismo temperamento. No todos, fíjense una cosa. Aquí hay varias personas que tienen tiempo ya conmigo. Pero fíjense, aquí seguramente hay alumnos, aquí hay alumnos que son más de scalping porque su temperamento no les permite hacer swing. Y hay alumnos que el swing es lo que a ellos les encanta, lo que a ellos les apasiona. Y dentro de su plan de trading dicen, mira, yo abro una operación, yo abro una operación y a mí no me importa que esa operación está abierta por semanas hasta que me toque el TP. No me importa que esa operación esté abierta hasta por un mes. Pero hay operaciones que hay personas que, por ejemplo, solo soportan tener la operación abierta por 15 minutos. Cuando hemos dado clases de análisis técnico, cuando hemos dado clases de análisis técnico, hemos visto y hemos comprobado, y yo necesito que ustedes digan si yo estoy equivocado, que hemos visto que la estructura del precio, que la estructura del precio, pues, es una sola para todas las temporalidades. Pero es que tú tienes que hallar la mejor forma, la mejor manera de interpretar esa estructura. La mejor manera de interpretar esa estructura. Es decir, fíjate, yo aprovecho mejor los rangos que los movimientos tendenciales. Y tú tienes que crearte un plan de trading y hacer un batez sobre ese sistema. Y decir, bueno, mira, yo realmente, yo opero mejor en los rangos que en los movimientos tendenciales. O, por el contrario, dicen yo, por ejemplo, el sistema Otonachi en rango no funciona. Entonces, yo sé que cuando yo consigo operar, cuando yo me encuentro en que un par, dos pares o tres pares están en rango, yo no debo entrar ahí. Y eso lo tengo que tener claro yo en mi plan de trading. Es decir, bueno, mira, yo opero cuando no hay noticias, o opero cuando sí hay noticias. O opero martes, miércoles y jueves, ni lunes ni martes entro en el mercado. Porque tú tienes que saber lo que estás haciendo. Y ese plan de trading te tiene que dar tranquilidad. Te tiene que dar sobriedad a la hora de operar. Fíjense, chicos, yo creo que he sido muy claro con todos ustedes. Yo trato de ser lo más transparente posible porque yo sería muy mal mentor o sería muy mal profesor si yo no predicara con el ejemplo. Va a haber ocasiones. Va a haber ocasiones en que vas a perder. Y eso es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque eso te pone los pies sobre la tierra. Te pone los pies sobre la tierra. Ahora, ¿Qué te hace a ti mejor trader? A ver, Kevin, ¿Qué crees tú que te hace mejor trader? ¿Creerte que tú estás súper dotado? ¿O creer que para ser una persona exitosa tú tienes que construir tu éxito? ¿Qué opinas, Kevin? ¿Qué opinas, Kevin? Te tienes que construir tu éxito. Porque es que creerte que tú eres mejor que lo demás. Creer que tú dominas el precio. Creer que tú eres inmortal y que eres invencible. Que tú eres el superman. Que tú eres el superman del trade. Pues eso lo único que va a hacer es que te va a doler más la caída. Creo que en un webinar pasado, creo que en un webinar pasado, yo les comentaba un pasaje de este libro, del libro de trading en la zona, donde en ese webinar, el psiquiatra este, la persona que hacía el estudio de los traders, estaba acompañando a un inversor. Entonces, estaban en una sala de trading, una sala de una empresa de esta, de Estados Unidos, de Wall Street. Y en esa sala de trading, Álvaro, bienvenido, en esa sala de trading, estaba un analista. Y llega el inversor y se acerca al analista y le dice, mira, ¿cómo crees tú que se va a mover el precio? Hola, ¿cómo crees tú que se va a mover el precio? ¿Hacia dónde crees tú que se va a mover el precio? Bueno, llegó el analista y le dijo, bueno, mira, esto se va a mover así. Esto, mira, aquí, esto se va a venir hasta aquí abajo. Esto se va a venir hasta aquí abajo, porque aquí está llegando una zona de resistencia. Fíjate que valió aquí, valió aquí, valió aquí. Y esto se va a venir para abajo. Seguro se va a venir para abajo. Y va a llegar hasta este piso, va a llegar hasta este piso, porque aquí es donde está la línea de soporte. Llegó el inversor, Llegó el inversor y le quiso dar una muestra de poder al sujeto este que le estaba haciendo el análisis, ¿no? Entre paréntesis, según lo que yo leí en el libro, lo que yo vi en el libro, pues el trader creo que lo hizo en un tono de prepotencia. Dijo, no, mira, yo te aseguro que esto no va a subir hasta aquí, por esto, por esto, por esto. Y leyó todas estas especificaciones técnicas que yo les estoy dando a ustedes ahora. ¿Qué pasó? El inversor hizo una llamada y le dijo a su secretaria, mira, ¿sabes qué? Vende todo lo que tengas, todo lo que tengas de, vamos a suponer, de franco suizo. ¿Qué hizo ese efecto? ¿Cuál fue el efecto que tuvo que ese inversor vendiera todo lo que tuviera de franco suizo? Pues hizo que se disparara el precio del dólar frente al franco suizo y el trader o el analista se quedó con la boca abierta. ¿Qué significa eso? ¿Qué debió haber entendido ese trader? Que tú simplemente estás interpretando movimientos estadísticos del mercado. Estás interpretando movimientos estadísticos del mercado y que hay factores externos, hay factores externos que van a hacer que el precio tome una u otra dirección. Que cuando tú tomas, por ejemplo, Albert está viendo que aquí hay una posible formación de venta, aquí hay una posible venta en el franco suizo, que aquí tiene una vigencia que la rompió, que la está validando y que por aquí tienes la zona de stop, por aquí tienes la zona de stop y que cuando te dé un gatillo y una confirmación, tú vas a entrar con una venta. Pues una vez que él entró al mercado, ya él no tiene el control de esa operativa. Ya él no. Él está simplemente a la disposición de lo que haga el precio. Simplemente a disposición de lo que haga el precio. Que el precio tuvo mala suerte, Albert. Que el precio tomó, hizo dos velas hacia abajo, le dio gatillo y confirmación. Y de repente el precio, hubo una noticia que hace que se dispare hacia arriba y que le toque el stop. Él tiene que entender que eso estaba en el abanico de posibilidades que sucediera. Y que no hay por qué sentirse mal. Porque de cada 100 operaciones que él haga, de cada 100 operaciones que él haga, va a tener un porcentaje que le va a ocurrir eso. Pero va a tener un cierto, un porcentaje muy alto donde su operativa le va a salir bien. Y donde si él sigue y es riguroso y dice, bueno, mira, ya yo entiendo que el precio se mueve dentro de dos líneas y que mientras que no se salga de esas dos líneas, la tendencia continúa, pues, él va a poder sacarle mucho provecho al mercado. Porque si, ahora, si él, porque el precio en un número X, en un número X de operativa, en un número X de operativa, él, vamos a suponer, de cada 100 operaciones, él sabe que va a perder el 20 y que esas 20 él no sabe si le van a venir salteadas. Un día, una, a las dos semanas le va a salir otra. Déjame silenciar el teléfono. ¿No? Él no sabe si le van a salir o si le van a venir las 20 operaciones una detrás de la otra pérdida. Él no está al tanto de saber eso. Lo que sí está al tanto es que él va a administrar sus pérdidas, él va a administrar sus pérdidas y que mientras que él está administrando sus pérdidas, la cicatriz emocional, porque a uno le das, a uno le tocan cicatrices emocionales, cicatrices emocionales que son más difíciles de curar que las cicatrices en la piel. Son más difíciles de curar las cicatrices emocionales que las cicatrices en la piel porque cada vez que te enfrentes al, que te enfrentes al gráfico, la cicatriz emocional te va a frenar a la hora de entrar. Te va a hacer que tú digas, mira, me duele, siento todavía el golpe de las pérdidas que he tenido. Vamos a ver, se está escuchando, se perdió la conexión. Sí se escucha. Trabajaron. No. Entonces, estas cicatrices emocionales, pues, también habíamos hablado, también habíamos hablado en una clase anterior, del muchachito que maneja bicicleta. Se golpea, se limpia, llora un ratico, pero a los cinco minutos está manejando bicicleta. A los cinco minutos se está manejando bicicleta otra vez. Y ese chico que está manejando bicicleta, al cabo de una semana, es un experto. Y puede ser que se vuelva a caer, pero se va a volver a levantar. Se va a volver a levantar y va a comenzar a manejar bicicleta. Y le va a quitar las rueditas a la bicicleta. Le va a quitar las rueditas a la bicicleta. Y una vez que le quita las rueditas a la bicicleta, hola, Álvaro, una vez que le quita las rueditas a la bicicleta, pues, se da cuenta que puede llegar muy lejos en su bicicleta. Puede llegar lejísimo, lejísimo en su bicicleta. ¿Oh? Luis, bienvenido. Estás en, Luis, estás en, en Gypsy. Puedes entrar en Gypsy, ¿No? Chicos, los obstáculos en esta carrera son definitivamente enormes. Los obstáculos en el trading se nos van a presentar todos los días de la vida. Los obstáculos están ahí y nosotros no, 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 forma que nosotros los evitemos. Pero, pero, si hay forma que aprendamos de cada tropiezo, de cada caída, de cada, de cada golpe que nos damos, un error es una enseñanza. Cada vez que pierdes un euro, pues, te estás pagando por una lección de trading. Cada vez que pierdes un euro, pues, te estás pagando por una lección de trading. La idea es que no, que no pagarás nada. Pero, esta profesión es así. Y el que les prometa a ustedes, el que les prometa a ustedes de que en esta profesión no van a pasar rabias, no van a pasar rabietas y que va a haber momentos donde se van a sentir sumamente defraudados, ¿no? Va a haber momentos donde se van a sentir muy, muy, muy mal. Pero van a haber momentos muy alegres. Van a haber momentos sumamente buenos. Van a haber, y van a ser la mayoría, se los prometo yo, este que está aquí, mírenme, se los prometo yo por este montón de cruce por mis hijos, que van a ser mucho más los momentos de alegría y de satisfacción que los momentos que van a pasar con tristeza. Fíjense, yo creo que todos saben que yo estoy en Venezuela. No hay un país donde todos los días tú no, eh, un país como Venezuela donde tú todos los días te tienes que levantar pensando cuál va a ser el problema que vas a resolver hoy. Desde lo más fácil hasta lo más difícil. Desde lo más fácil hasta lo más difícil. Pero cada vez que tú resuelves un problema, cada vez que tú sorteas un obstáculo, pues, eres, te vas a crear, vas a ser mejor ser humano. Vas a ser un mejor trader. Por eso es que siempre les digo que el trader tiene que ser una persona resiliente. La persona resiliente es la persona que sabe cómo resolver los problemas. Nosotros tenemos formas, herramientas que la estamos aprendiendo en Inca, que la estamos aprendiendo todos los días, donde nosotros vamos a crear destrezas. Y cuando tú creas esas destrezas ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es decir, bueno, mira, con las destrezas que yo estoy adquiriendo, yo sé que van a haber operaciones perdedoras y que las operaciones ganadoras van a ser mejores que esas operaciones perdedoras y esas operaciones ganadoras me van a permitir a mí financiar las pérdidas y salir con un beneficio todos los meses y todos los años del mercado. ¿No? ¿Se entiende o no se entiende lo que les estoy diciendo? Creo que no se está entendiendo bien porque si no responde nadie es que no no Ahora como ya les di el sermón de hoy si quieren, si gustan pueden hacer cualquier pregunta o cualquier duda que tengan sobre análisis técnico creo que Álvaro creo que hay alguien que me dijo que necesitaba una aclaración de MetaTrader si quieren lo podemos ver ¿No? ¿Alguna otra pregunta? o si quieren si tienen algún par que quieren analizar lo podemos hacer ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El Fibonacci lo está preguntando ¿Quién? Álvaro ¿Quién lo está preguntando? Yo Rodrigo 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 por el nombre si le das a tu foto encima le puedes le haces clic aquí así haz clic y vas a poder colocarle el nombre Alberto estás escuchando con 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 eco lo que puede ser es que estás escuchando las dos plataformas o silencias GoToWebinar o silencias ¿Cómo se llama? Gypsy ¿Me estás escuchando Alberto? Ok fíjate Rodrigo yo yo creo que te pasé ok Mateus ok el GBP auto vamos a comenzar por lo fácil vamos a ver el GBP auto vamos a ver el GBP auto ¿dónde está GBP auto aquí está GBP auto fíjate que está muy interesante casualmente le estaba comentando Antonio que si el precio valida este último mínimo que está aquí ya va ya 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 lo vamos a compartir aquí está y vamos a compartir la pantalla y lo estoy en pantalla y voy a poner se está viendo se ve ahora mi ya va claro quiero hacer algo aquí porque si no me enredo bien ¿no? ahora y ahora voy a compartir el MetaTrader ahora si se ve mi pantalla ¿no? si se ve bien ¿no? ahora fíjense en lo siguiente fíjense en lo siguiente este ¿por qué será que me gusta hablar tanto de análisis técnico? fíjense esto hoy hablamos esta mañana y fíjense esto presten atención a esta figura que está aquí presten atención a esta figura fíjense lo exacto que está haciendo el mercado valida aquí valida aquí valida aquí valida aquí el precio rompió la línea de vigencia el precio rompe la línea de vigencia hace un nuevo mínimo ya cambió el orden estructural fíjense de aquí cambió el orden estructural validó y cayó está esto se ve muy claro ¿no? tienen claro esta estructura ¿no? pueden hablar es más me gustaría que todos hablaran ¿no? ¿no? está súper claro aquí ahora vámonos un momento a GBP a otro GBP a otro y vamos a ampliar esto vamos a ampliar esto voy a quitar esto que está aquí lo voy a quitar voy a quitar esto que está aquí y voy a quitar unas cuantas líneas de esta para que estemos más claro elimino aquí elimino aquí elimino aquí elimino elimino aquí ahora vamos a ver si otro está loco vamos a ver si otro está loco por lo que nos ha venido enseñando porque puede ser que yo esté loco puede ser que yo esté loco fíjense de que hay testigo de excepción de esto mínimo 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 vamos a decir que aquí hay un mínimo aquí qué pasó qué pasó aquí qué pasó aquí rompió la vigencia no la rompió no la rompió este ah ok aquí rompió la vigencia entonces fíjate rompe la vigencia rompe la vigencia y qué hizo aquí cae sube y qué hizo hoy después que rompió validó pullback o no es pullback o no es pullback sí entonces vamos a marcar valida 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 cambio cambio la estructura o no cambio la estructura cambio la estructura o no la cambio ahora cambio ahora cuántos pib hay de aquí aquí cuántos pib hay de aquí ok ok y la operamos o no la operamos creo que si la operamos me parece creo que si la operamos ahora fíjate que necesito yo para decir que esta tendencia cambió pues supuestamente todo esto es un movimiento de expansión supuestamente todo esto es un movimiento de expansión esto que está aquí es un movimiento de contracción o sea que este es el último mínimo entonces qué pasa el precio ahora ahora el precio ahora mismo el precio está rompiendo este último mínimo si lo lo está rompiendo es un movimiento así lo sé si lo está rompiendo el precio lo 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 es es que se Gracias. 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 **** fíjate yo no estoy viendo en diario pero tú tranquilamente tú simplemente tú trazas una línea aquí, tú trazas una línea aquí y te pasas a H4. Es que esto se mueve cuando cambias de dirección, o sea, si estás en H4, que rompa este último mínimo y que te evadíe por aquí abajo, con las velas de H4 que tú quieras, pero ya tú estás ubicado, ya tú dices, bueno mira, ya yo sé que esto es mi piso importante. ¿Lo ves? O sea, esperas que llegue a H4, valide y entras, porque ya tú tienes tu ubicación. O sea, tú puedes estar aquí en H4, o sea, en diario. Vamos a ver si se actualiza esto, como que no se quiere actualizar. Ok, fíjate, ya se actualizó. Ahora fíjate, si tú trazas esta vigencia, ahí te debería estar dando entrada bajista. O sea, si esta vela en 4 horas te cierra hacia abajo, ¿qué deberías estar esperando ahí? Una venta. Una venta, más nada. Te valido aquí, te valido aquí, te valido aquí, fíjate, te valido aquí, te valido aquí, te valido aquí, te valido aquí y de ahí para abajo. Ahora, ¿qué obstáculos hay de aquí para abajo? Fíjate que de aquí para abajo, pues no hay nada. De aquí para abajo, ni nada. Ahora, lo que le estaba diciendo ahora, tú colocas tu stop. Colocas tu stop y dices, bueno, mira, yo sencillamente, si el precio se me devuelve, pues mala suerte. Espero que me valide por aquí y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba, no pasa nada. Este gráfico es de quién? De Antonio. Este era de Alberto. Alberto, si quieres lo puedes compartir y lo vemos aquí en... Comparte tu gráfico. Para eso es esta plataforma. Comparte tu gráfico, Alberto. ¿Alguna opinión? Yo. Ok. ¿Quién es yo? He visto una emergencia. ¿Albert? Sí, Albert. Vamos a verlo, Albert. Lo vemos, yo no tengo limpio para ver las tendencias. Ahora estamos en tendencias de artista, ¿no? Ajá. Pero veo una tendencia, es que aquí, y luego veo otra aspecta. Es posible que veamos una bajada hasta esta red line. Sí. Y luego que vuelva a buscar la visión, ¿no? Lo estamos hablando de ella. O, esto sí nos lo va a ir a, pero también es posible que estaba el pullback, que nos lo dice, y entramos. Ok. Déjame ver cómo lo tengo yo en mi gráfico. A mí me parece que, o sea, estos dos escenarios están perfectos. Ok. Fíjate que estás tomando en cuenta todas estas validaciones que son importantes. Y esto, sencillamente, hasta este momento, hasta esta hora, esto no es más que un falso rompimiento. O sea, esto que estamos viendo aquí, hasta esta hora, no es más que un falso rompimiento. O sea, rompió y vuelve otra vez hasta aquí abajo. Pero podemos verlo un poco más profundo. Vamos a verlo un poco más profundo. ¿No? Vamos a verlo un poco más profundo. Este es GBP. Este es el que tú estás diciendo ahorita. Tú estás hablando, Albert, este es LIBRA AUT. LIBRA DOLLAR AUT. Pero tú estás... Ok. Ok. Por eso. Pero es que fíjate que es lo que yo tengo aquí. O sea, él puede venir aquí y desde aquí comenzar a subir otra vez perfectamente. Sin ningún problema. Bueno, es lo que... Es lo mismo que tiene esto aquí. Como que puede romper aquí y validar. Es que es lo que yo estaba... Lo que veníamos diciendo. Ahora, yo me voy a pasar a semanal. ¿Qué vemos aquí en semanal? Si yo extiendo este cruce... Estamos en una contracción. Estamos en una contracción. O sea, que si... Que el precio no se devolvió aquí por casualidad. Se devuelve aquí porque... Estás en una tendencia bajista. Ahora... ¿Qué me va a asegurar a mí de que esto va a seguir bajando? La estructura. La estructura. Simplemente. La estructura. Más nada. La estructura. Es que no hay más. La estructura es la que te va a decir a ti. Mira. Es hora de... De entrar en venta. O es hora de comprar. Ahora. Si el precio te llega hasta aquí. Si el precio te llega hasta aquí. Pues... Tienes... O posibilidad... De volver otra vez a validar. Para que te dé... Una formación de reversal. O que rompa. Que te valide. Y de ahí para abajo. De ahí para abajo. Ahí no queda más nada. Ahí no te queda más nada. Claro. No, no es para último. Claro. No. Este... Algún otro parque que van a revisar. No. 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 Algún otro parque que van a revisar. No sé. USDJP. USDJP. Este. Tú lo ves en compra. A ver. Estoy en compra. Ahora fíjate. Te está validando aquí. No. Fíjate que estás a punto de entrar en la zona FIBO. Ahora, lo que pasa es que tú estás operando en H1. ¿No, Albert? Sí. Claro. Yo... 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 Lo... 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 Bueno. Pero... 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 Pero está bien. Pues... Vamos a suponer que tú estás aquí en H1. Tú estás... Vamos a esperar que actualice. Estás aquí en H1. Bueno, pero estás muy bien porque... Fíjate. Estás en la vigencia. Valida aquí. Valida aquí. Valida aquí. Valida aquí. Valida aquí. ¿Por qué no va a subir? Pudiera subir por lo menos hasta aquí. Hasta este nivel. Y una vez que estés aquí en esta zona, pues... Proteges. Y de ahí... Puede ser que venga de nuevo a validar esta vigencia que está aquí. Yo vuelvo a validar 61.8. Puede venir a validar de nuevo 61.8. Ahora, yo te diría que esta zona es una zona complicada. Yo te diría que esta zona es una zona complicada. Es lo que te diría yo, pues. ¿Por qué es una zona complicada? ¿Por qué es una zona complicada? Porque he visto... He visto un máximo de los altos. En H4. Y una evidencia muy clara. Claro. Y un par de ventas en H4. Muy bonita. Muy bonita. ¿Por qué no? Pero ahorita estás positivo, ¿no? No. Ahora está positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es positivo. Ahora, fíjate esto, ¿no? Sí, esto no ha pasado. Sí, sí, claro. Sí, claro. Bueno, está claro de todo. Pon tu gráfico, Alberto. Comparte tu pantalla, Alberto. Sí, 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 sí. Este es tu gráfico, ¿no? 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 Ok. Dinos qué opinas... Pero habla, Alberto. No tengas miedo. Pincha aquí. Pincha aquí y vas a poder hablar. Ah, ok. No importa. No pasa nada. Dinos qué opinas aquí. Este es H4. ¿Tú lo ves alcista, Alberto? ¿Lo ves alcista o lo ves bajista? ¿Qué opinas tú aquí? O sea, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero yo quiero que tú nos digas que... ¿Qué tal ser alcista a corto plazo? Yo diría que por lo menos hasta este nivel azul que tienes trazado aquí, ¿no? ¿Ahí es donde tengo el teléfono? Tú, Albert, ¿no? Sí, bueno. Por aquí más o menos es donde él tiene... Está buscando una compra. No, Alberto. ¿Qué opinas tú, Alberto? ¿Qué opinas tú, Alberto? Se le cayó. Estás cambiando... ¿Cambiaste el gráfico? ¿Cambiaste el gráfico, Alberto? Ah, H1. Sí, es que va hasta aquí más o menos, ¿no? No, ok. Entonces, iría hasta aquí. Sí, es muy posible, ¿no? Es muy posible. Yo prefiero esperar la venta, ¿no? Porque yo soy más de swing. O sea, yo particularmente... Yo particularmente quisiera que hiciera esto. Es lo que yo quisiera, ¿no? Ahora fíjate algo, ¿no? Estás viendo cómo está el MACD, ¿no? Estás viendo cómo está el MACD, ¿no? Fíjate que el MACD está prácticamente en la línea de cero. Y si se cruza para la línea del cero, pues te estará dando venta. Tendrás tibia la agencia hacia la venta. Y seguramente estará cayendo. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues no lo sé. Pero tiene pinta en el MACD de querer bajar. Él... Ajá, sí. Tiene pinta de querer venirse hacia abajo. Es lo que les vengo diciendo. Mientras que el precio respete la vigencia, pues él puede hacer lo que quiera. Que él, tú, sencillamente, quédate dentro de tu operativa. No me hagas caso ni a mí. Hazle caso al precio. Hacerle caso al precio. A mí no. Yo soy un pendejo delante del precio. Yo soy un pobre tonto. Que se le caso es al precio. Otra parte, quieran ver. Otra parte, quieran ver. Nosotros estamos en venta en el GBP-USD. Nosotros estamos en una venta aquí. Vamos a ver. Estamos en venta aquí. El precio, por supuesto, en este par. Fíjense que la personalidad de este par es... Las mechas exageradas. Y velas de indecisión arrojadas por todos lados. Fíjense como lo tengo yo. O sea... Cae, pullback, me valía la zona FIBO. Y de la zona FIBO, abajo. Estamos dentro. De hecho, tenemos una operación abierta en venta aquí. Yo creo que... Creo o no. Estoy en venta. ¿No? Que esto está haciendo ruido para acá, para allá. A mí no me importa. Mientras que no me toque mi stop, que él haga lo que él quiera. Que yo tengo suficiente paciencia para esperar que él llegue hasta aquí. Yo tengo suficiente paciencia para esperarlo aquí abajo. Y si me llega hasta aquí abajo, pues... Nada me extrañaría que también llegue hasta mi zona de protección y mi zona de ETP. Porque para mí todo esto es sencillamente una validación de mi zona de negocio para entrar en venta. Así de fácil. Otro par que quieran darle una revisada. ¿Qué está haciendo el precio aquí? ¿Qué está haciendo el precio aquí? Yo digo, ¿la que está haciendo la A? Claro. Fíjense... ¿Qué está haciendo el precio aquí? Si, pero fíjate lo claro que te está hablando. Valida aquí. Valida aquí. Valida aquí. Valida aquí. Rompe. Valida. Y si te da... No he entrado en esta operación porque la vela de rechazo está dentro de la vigencia. Pero en el momento que me dé un gatillo y una confirmación por fuera de la vigencia es hora de vender. ¿Qué vas a esperar ahí? ¿Qué vas a esperar ahí? No tienes nada que esperar ahí. Porque, a ver. Podemos decir que esto es un rango y pudieras decir, bueno, Otro, pero... ¿Por qué entras tan alto? Bueno, pero es que tú tienes dos posibilidades. Dices, bueno, mira. O entras aquí en el pullback o entras en la neckline del rango. O sea, en el piso del rango y para abajo. O sea, o entras aquí o entras aquí. Así de fácil. Tú prefieres. O sea, tú eliges cuál de las dos situaciones prefieres, ¿no? De que aquí hay 218. Son buenos. Es que pudieras operar las dos, pues. Ahora fíjate. Si tú te vas aquí si te vas aquí si te vas aquí fíjate lo que está haciendo el precio ¿Tú ves? porque es igual cualquiera de las temporalidades. La estructura es una sola. Mínimo, mínimo, mínimo. Hace un nuevo mínimo, retrocede, hace pullback, valida y para abajo. Y estas son las operaciones que dejan dinero. Estas son las operaciones que dejan dinero. Porque, ¿cuál es el nervio? O sea, a ver. Yo abro una operación aquí de 0.02. Eso, y coloco un stop de 20 pips. Un stop de 20 euros, perdón. No de 20 pips. No, un stop de 20 euros. Y será que unos 100 pips, algo así. Ah, pero son 20 euros. O sea, son 100 pips. Vamos a ver. Vamos a ver. Son 200 pips. ¿Cuánto es esto? Sería a 0.01. ¿Cuánto es esto? ¿25 euros? ¿Algo así? Sí, aproximadamente 25. 25 euros. Y si yo dejo correr eso hasta aquí abajo, ¿cuánto es? Pues no lo sé por qué. A ver. Pues sería 247 euros. 10 a 1. A mí, por ejemplo, a mí no me angustia perder 25 euros. Lo que no me angustia es estar dos meses para esos 200 euros. Es que no lo puedes ver así, Albert. Es que no lo puedes ver así. Son 25. Más comisiones. Claro. Pero es que eso se te va a devolver aquí. Y aquí tú vas a poner otra entrada. Y eso se va a devolver aquí. Y aquí tú vas a poner otra entrada. Y eso se te va a devolver aquí. Y aquí vas a poner otra entrada. Entonces, esos 200 euros, cuando llegas aquí, ya son 900, son 900 o 1000 euros. Claro, yo no estoy tratando de convencer a nadie que haga swing. Yo no estoy tratando de convencer a nadie, sino es la tranquilidad que me genera, les estoy explicando, es la tranquilidad que me genera a mí hacer un swing. Porque, fíjate tú, Antonio ahorita hizo una entrada aquí y le metió 0.25. Yo no lo hubiera hecho, pero él lo hizo. Y yo no lo hubiera hecho, pero él lo hizo. No, no, estoy aquí. Creo que sí, creo que se ha cortado. Se ha cortado otro. No, no. Aquí está, no. No, no. Se ha cortado, pero... Entra la latina. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, me escuchan. Aquí estamos. No. Entonces, fíjense, si yo estoy aquí, o sea, es la tranquilidad que te debe generar la operación. Mira. La pantalla, creo que es la que tiene pinchado. No, la verdad. Pero sin embargo, yo me creí que en tu... Tú este creo que no tiene ninguna pantalla... Ah, sí. Sí, sí. Ah, pero puede coerse al blog. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? ¿Me escuchan o no? No. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Si quieres salir de este rango, que hay aquí... Si quieres salir de este rango, de aquí, esto va para abajo seguro. Oye, no, 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 no. Tú dices que, por ejemplo, no aguantarías las operaciones que hago yo. Pero tú, lo que sí que tienes que hacer es trazar la proyección igual que la trajo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, pues mira esto va a tener esta proyección, ¿no? Hasta aquí. Bueno, entonces lo que sí que hago es, pues cuando el precio me da una estructura, ¿no? Pues tú vas a... Tu nueva estructura... ¿Vale? Y si el precio empieza a bajar... Con un gráfico de S1, pues tú sabes que el precio va a llegar aquí, pues tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, pues lo que te aconseja es mantener la operación abierta aquí, hasta aquí abajo, pues a la entrada desde aquí hasta aquí, y aquí la cierran. Y luego esperas a hacer el proceso, igual... Yo lo que pasa es que ahora mismo yo doble la entrada y me olvido de ella, ¿sabes? Y lo único que miro es que esté lejos de la diligencia, entonces yo hasta que no me rompe, no cierro. Y quiero probar porque quiero hacerlo... Por ejemplo, abrir aquí con... Vamos a suponer con 0,05, ahora aquí no. Y cuando me llegue aquí, cerrar 0,04. Y dejar 0,01 que siga funcionando y protegido. Cuando el precio me llegue aquí, cojo esos 0,04 y lo vuelvo a poner. O 0,05 y lo vuelvo a poner, ¿no? Y, bueno, pues aquí quiero 0,04. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Con el cual no vas a tomar el precio? Sí, sí, en vez de coger y abrir una operación de 0,10 o 0,15, pues abrir una operación más económica. Y cuando llegas a coger beneficios, coge beneficios. Aquí, aquí, si te llega aquí otra vez, pues aquí vuelvo a abrir otra operación. Aquí cierro y aquí hago. Aquí cierro, pero es parcial, todo parcial. Siempre dejando correr un poquito. ¿Vale? Cierro aquí. No, porque yo no soy muy fan o no soy tan cómodo como el Swiss, porque he tenido operaciones que las he dejado correr durante la semana, por lo que ya lo sabes, hace tiempo ya de tiempo, porque compartimos. Y el precio se me devuelve hasta el stop y veo la cantidad de bits que he perdido por no cerrarla, que es mayor que el beneficio que he dejado. Ahora, bueno, eso, es que fíjate, mira, por ejemplo, yo imagino que esto, no, o sea, la proyección y yo lo he hecho a ver. ¿Vale? Yo lo hago aquí, en este punto de vista. Yo aquí cojo ya lo que me parece. Si pongo mi stop aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo. Como lo puso. Yo ya tengo aquí dos puntos que me marcan una estructura, ¿vale? Yo lo único que hago es que lo que cojo es que voy protegiendo por encima de la licencia siempre. ¿Sabes? Sí, sí. Y voy a poner esto. Lo que no puedes hacer es que cuando el primer... O sea, cuando el PC te avanza es proteger aquí. Porque si proteges aquí, ¿sabes? El PC siempre se va a devolver. Y te va a respetar la licencia, pero aquí te saca. Eso lo que tienes que hacer es hacerse un... El dibujo que has hecho tú. Sí, es cierto. Pero... Sí. Lo voy a meter, ¿no? No, dejo lo que quieres, sino nuestro brazo. Bueno, bueno. Ahí. Esto, movimiento... Está muy bien, pues lo has protegiendo. Aquí, aquí. Está claro. No, 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 porque mira, vete a mi pantalla y te lo explico, como lo hago yo. Mira, vamos a suponer que sea subiendo, ¿vale? Ya que lo tenemos aquí, así muy claro. Vale, voy a ajustar un poco esta de aquí. Vale, yo tengo aquí este tipo de vigencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, imaginemos que yo he entrado aquí, de este punto. Yo entro y lo que hago es que voy moviendo esto, conforme van las velas, lo voy moviendo. ¿Vale? Entonces, yo aquí ahora mismo, digamos que el precio va por aquí. Yo no voy a proteger pegado, yo protejo, perdón, yo pongo la cruz y la bajo hasta donde está la última vela que se haga y donde le pille con la vigencia. Si, por ejemplo, el precio me llega aquí, yo protegería, por ejemplo, donde está la vía móvil y conforme vaya avanzando el precio, yo voy protegiendo así. Y de esa manera nunca me saca. Hasta que no rompe la vigencia, ¿dónde me sacaría? Pues en esta vela. Porque aquí ya, ya ha salido de atrás. Sí, que tienes que proteger por detrás de la vigencia. Tienes que proteger detrás de la vigencia. Yo lo veo aquí y muchas veces, claro, el precio está aquí, que está en el techo. Pues fíjate todo el techo, por aquí abajo, ¿sabes? Donde ve la cruz. Y conforme se va acercando a la vigencia, pues lo tengo más cerca de la protección. Que me hace un paso de rompimiento, pues me sale, me saca la operación. Y ya está. Y si parece que estas condiciones que son muy laterales, digamos que pues es más... Bueno, que tenemos que dejar recorrido para acá, para acá, para acá. ¿Puedes ver? Tú sabes. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Porque yo solo lo dejo muy cerca cuando llega al final de mi provincia, porque no se sabe. A mí aquí, me hubiese sacado aquí, en esta vigencia. Esta vigencia me saca en esta fecha, seguramente. En estas dos fechas me hubiese sacado. Pero yo aquí esto lo aguanto, porque yo siempre, claro que te doy un margen a ojo, ¿eh? Yo trabajo aquí, digo mira, esta es la última vela, pues aquí más o menos. Esta es la otra, pues aquí. La última vela es esta, lo dejo aquí arriba. Y conforme va avanzando, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Y me da igual, me da igual que me lo haga el precio. Mientras el precio pueda hacer, puedo bailarse bien. Bueno chicos, este, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Te escucha entrecortado. Bueno, creo que ya... El webinar, por el día de hoy, está terminando. Este, ¿qué les pareció el webinar de hoy? Bueno. Pues bien, para poder explicar, digo, ¿no? Eso es, eso es genial. Gracias. 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 Gracias.